¡Lévanten las manos todos! ¡Vamos sacando a todos arriba! ¡Lévanten las manos para el Señor! ¡Todos! Hoy puedo danzar con libertad, porque son su hijo, porque son su hijo Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado ¡Y ahora vamos a danzar! ¡Todos! ¡Lévanten las manos! ¡Lévanten las manos! ¡Lévanten las manos! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Cierra tus ojos, adora al Señor de todo tu corazón Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres por su sangre Libre soy, somos libres, somos libres por su sangre Libre soy, libre soy